Le gusta una nueva práctica en su vida privada. Contrata a chicas para desfiestarse con barba sola. ¡No! Contrata a la señora hacia persona en el hogar de esta pareja. Ali empieza... El jugueteo. El jugueteo. Sí. En un momento se empieza a sentir incómoda. La chica se desnuda, la otra, y Ali dice, no arranco. Rajan a la piba, se quedan los dos, se pelean, vos no me la remás, yo lo contraté, pa, pa, pa. Se va. Termina. A la semana la vuelve a convencer. Alicia dice, se me perdió el gato. No, pero Alicia... No tiene ganas, Alicia. Realmente no tiene ganas. No tiene ganas. Se ponen todos a buscar el gato. Le damos, Alicia. La chica le dice, yo salgo por el portón. Alicia le da el control remoto, le explica cómo abrir el portón. La piba se da la fuga. Andrés entra al cuarto, revisa la cajita de los dólares. No estaban los dólares. ¿Viste? La piba los afonó, me entra, buscaban el gato de Alicia. Esa es la Alicia. Andrés se sube endemoniado a la camioneta, la sube a Alicia, la empiezan a seguir a la piba, la encuentran, la interceptan, la baja de los pelos, la zamarrea. Y le saca los dólares. Y le dice, lleva a la casa y la encerramos ahí hasta que nos den los dólares. Ah, reacción de la libertad. Quilombo de vecinos, policía. A la piba la tantean un poco, la tocan, no le encuentran los dólares. Andrés se calienta porque le decía que la tenía dentro de la ropa. A la piba la dejan ir. La piba era policía también. Ah, no. Y Andrés queda casi privado de la libertad. Me encanta como lo contó la historia, como lo contó. Me encanta, buenísimo como lo contó. Tenemos a Andrés Nara ya. Me encanta escucharlo, ¿no? No pasar esa situación. No que te pase, claro. No que te pase, Andrés. ¿Qué momento? Bienvenido a Intrusos, Andrés Nara. Hola, ¿qué tal, Marcela? Hola a todos, Altizo, ¿cómo andan? ¿Qué pasó? Contanos, detallanos. ¿Fue como lo describió Janina? Mira, muy divertido. La verdad que vos sabés que digo, che, ¿quién es el que pasó? ¿Qué pasó? Mirá, te cuento, Marcela. Te lo resumo porque es muy difícil explicar tantas cosas en poco tiempo, ¿no? Claro. Acá se están mezclando tres cosas muy importantes. A ver. Mira, primero, mentiras con verdades, verdades con mentiras, es una. Después, la fuerza mediática y todo lo que se hace, todo es culebrón mediático que es difícil a veces manejar. Y una de las cosas más importantes, yo tengo el teléfono y Alicia y yo, tenemos el teléfono hackeado hace un año y medio. Que Janina lo sabe también, y lo saben varios, y estamos terriblemente hackeados a nivel de dónde te ubicas, lo que haces, mensajes de uno o del otro. A veces estamos con nosotros juntos y nos mandamos un mensaje uno con otro y decimos, pero mirá lo que están diciendo. O sea, en ese contexto es muy difícil aclarar ciertas situaciones. Pero vamos a empezar por el principio, si querés te lo aclaro un poco. Por favor, dale. Claro. Acá viene así la situación. Conocimos una ética, pero para hacer otro tipo de cosas, no a ese nivel. En el que, eso dejo aclarado, a mí no me importa y no tengo ningún problema ni con los bisexuales, ni con la parte que cada uno de sus intimidad y abajo de la sábana es múltiple como la huella de quitarle. Cada uno tiene una sensación y una gana de ser. Sí. Eso va más o menos dejando aclarado. Pero sí, esta chica que es muy bien predispuesta por intermedio a otra persona, nos conocimos para hacer un streaming. Estamos haciendo una cosa que tiene mucha visión. Nos sentábamos en casa y íbamos a hacer este estudio de lo que íbamos a programar, como para divertirnos un poco y hacer algo con la gente. A un streaming. En el interín, cuando llegamos, que habíamos traído Susy, cuando llegamos a casa, ella había dejado el auto en mi casa, entramos y nos descuidamos si se había perdido el gato, que queda medio gracioso, pero es la realidad. Dice el gatito de Alicia, bueno. Y como mi casa bastante tiene un terreno muy grande y la casa lindera se había ido al lado, qué sé yo. El del interín justo era la final de gran hermano. A Alicia le dice, vení, vamos a ver la final, qué sé yo. Le dice, tomá los controles porque estaba muy nervioso con el gato. Ahí es donde me desaparece una suma de dólares, que no viene el caso de la mesa de luz. Yo había visto previamente que estaban esos dólares ahí, cuando vuelvo me digo, le dije, vos, te estás centrado. Bueno, sí, por el tema del, porque tenemos el flow ahí en la habitación. Bueno, cuando voy, desaparece. Miro y en el interín la chica, para buscar previamente al gato, se va con su auto, sin saludar ni nada. Imagínate que... Claro. Claro, me robó. Yo salgo con mi camioneta, la corro, la intercepto y pongo el auto al lado. Le digo, no, fue así como dijo Janina, que no la va a hacer el OPE, lo de nada. La chica, o sea, la encerré, sí. Le digo, escúchame, te vas sin saludar. ¿Abriste el portón? No, no, porque a mí me había dicho, Alicia, cómo era para buscar el gato afuera. Bueno, está bien. Y si te vas sin saludar ni nada, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y ahí, no, yo no la tengo, empezaron los gritos. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar, llamaron al coche, está lleno ahí de cámaras en mi zona de tigres. Bueno, empezaron a llegar, vinieron y la revisaron a ella. Por eso digo mezclaras con verdad y con mentiras, porque realmente la revisaron. ¿La revisaron y no tenía la plata? ¿O sí? Claro, la revisaron toda, pero vos viste que hay cosas que no se pueden revisar íntegramente. O sea, no la pueden desnudar. Andrés, lo que no entiendo es por qué Janina, que es quien cuenta todo esto, inventaría una versión completamente distinta a lo que vos nos estás relatando. ¿Por qué? Yo no digo que Janina inventó. Lo que pasa es que la confusión, nosotros tenemos el teléfono hackeado. Tal es así, tal es así. ¿Pero por qué tú usas hackeado? ¿Por qué no lo deshackeas? Porque no es fácil, no es fácil. Es más, yo lo tengo como segundo mi teléfono, mirá como eso. Por una es que es terriblemente complicado el tema, son dos. Me tienes hackeado. Quisimos sacar, hicimos las mil cosas, pero tenemos vinculado, pero todo. GPS, WhatsApp, Instagram, Facebook. Te compras otro y listo. Lo que quiero decir es que me parece como un poco raro el relato que para el streaming, la reunión abrió el portón. Digo, los dólares, ¿dónde estaban? Ahí en la vista. La habitación, dijo. ¿Por qué entrar? Digo, mi persona era en la mesa de luz. ¿Por qué en la habitación si no hicieron el trigo? Y Power Flow dice que tiene flow en la habitación. Claro. Al tener flow en la habitación porque querían volver para atrás para ver el tema. Es increíble tu relato, ¿se entiende? Lo digo con respeto. Pero es un problema de cada uno, Karina. A mí, imagínate que me voy a hacer cargo de lo que yo tengo que decir. Yo digo lo que pasó. Andrés, vos te quisiste acostar con esta chica y con Alicia. Digo, quisieron hacer un trío. Dijo que un streaming. Porque, a ver, digo, invité a salir a tu habitación. A lo mejor un trío en un streaming. No sé, ¿ustedes querían tener algo de intimidad los tres juntos o no? Para nada, para nada. Para nada. Otra cosa que están diciendo, que yo la estoy invitando a Alicia, que yo la estoy llevando a Alicia para que ella haga algo. Es una ridiculeza y cualquier mente perversa no puede ser. Pero yo no tengo nada en contra esa práctica. Pues es perfecto. Yo no lo niego, no está mal y está muy bien y está para hacer que lo haga cualquiera. Pero ¿por qué me quieren involucrar a mí en algo que no pasó? ¿Y puede ser que la otra chica haya contado esa historia? No, no, no. Si la otra chica, aparte si va a contar, va a contar la verdad. Acá, te vuelvo a repetir, se está mezclando la parte que está hackeada. Por más que esa Karina no lo entienda, se ve que se tiene que ilustrar sobre ese tema. No es tan sencillo. Bueno, no, 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 yo te voy a contar, Andrés. Pero vos me estás tratando de mentiroso, Carosón. Entonces yo no te lo voy a permitir ni a vos ni a nadie. No, si me estás tratando de mentiroso, es difícil de creer en mentiroso. Bueno, es un problema tuyo. Entonces con vos no quiero hablar. Es un tema que vos estás con una mentalidad en otro escenario. Ilustrate y después hablamos. Yo lo tengo escaseado. Hace un año y medio que me están enfermando. Tengo nombre y apellido. Y Karina lo sabe. Andrés, Andrés, ¿por qué te enojas y nadie te insultó? No me enojo porque me estás tratando de que yo estoy falseando la verdad. Mi rol es desconfiar y repreguntar. Bueno, tu rol es desconfiar de otra persona. A mí no me gusta que me desconfíe cuando yo hablo con la verdad. Bueno, perfecto. Perfecto. Andrés, para aclarar esto, yo lo que entiendo, chicos, para, porque no se pongan nerviosos cuando van a hablar tranquilos, es confusa la situación. Por eso también, Andrés, lo que entiendo que es, como tenés hackeado los celulares, vos sospechás que una de las dos personas que vos tenés y que te hackean habría armado toda esta historia para dejarte mal a vos y a tu mujer. Los están enfermando, Marcela. Hace un año y medio que tengo este problema. O sea, y encima, es más, el email del teléfono lo tiene de tal forma, porque yo estuve conviviendo hace cuatro años con esa persona. Y tiene todos los detalles, pero eso ya lo tenemos denunciado, ya lo saben todos. Hemos tratado de ver cómo se puede desvincular. No, no lo voy a nombrar, porque no le voy a dar la identidad. Yanina la conoce. Yanina sabe quién es, pero yo no voy a dar la identidad, porque si no ya empieza a mezclar otra persona más. Lo que sí te digo, que por eso mismo se mezclan verdades con mentiras, es muy difícil cuando incluye la parte mediática toda lo que, o sea, la exposición que hace la parte mediática. Vos viste que se arma una novela, André, vos mejor que nadie lo sabés, pero en este caso es mucho más delicado, porque en realidad lo que pasó es, ustedes conocieron a esta chica porque iban a hacer un streaming, se reunieron, fueron a tu casa a comer sushi, lo que yo entendí, pidieron sushi, iban a ver la final de Gran Hermano, se pierde el gato, porque ahora no sé si abrieron la... Ya estaba, cuando llegamos estaba perdido el gato. Estaba perdido el gato, ella, toda una serie de confusiones que ella piensa, va a buscar el auto, con el auto el gato y piensa, en realidad vos pensaste que se había llevado a los dólares. Sí, sí, no, se lo llevó. O sea, fue un aportunismo que cuando agarraron los controles, se ve que agarró el cajón, estuvo ahí y vio que estaba eso. El descuido fue mío que de haber dejado el dinero ahí. Y yo, o sea, la parte importante de mi situación es que yo la salí a buscar a que me devuelvan a los dólares, porque se fue sin saludar y abrió el portón. Esa es la definitiva de la situación. No se fue a buscar el gato, se llevó los dólares. Y era más importante la plata. ¿Cuántos dólares te robó, Andrés? No, no, no voy a hablar de suma, nada, porque eso está en investigación de la Fiscalía. ¿Es un número importante como para saber o...? No, no, no es un número importante ni tampoco es una suma que lastimaría a cualcanal. Pero es una cosa que te saquen en tu intimidad, que te metan y que te toquen, no te gusta. La llevas a tu casa. No, pero dejáme preguntar que un dólar te mato. Pero dejáme preguntarte sobre la actuación policial. ¿Cuál es entonces en estos momentos la investigación? ¿Es por robo, por hurto? ¿Acusás directamente a esta persona? No, yo no estoy acusando directamente a la persona, pero por oficio la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto. Yo ya hablé con el comisario, estoy en tratativa con el comisario, y todo para aclarar la situación mía y la circunstancia. Yo no voy en contra de nadie, la plata no tiene nombre, por más que yo la acuse y que diga, dice que no, dice que sí, esto queda en la nada. No tengo ganas de eso. Andrés, para aclarar, ¿no la secuestraron o la tuvieron retenida en tu casa, esta mujer? No, no, para nada, porque en el momento que yo voy con mi camioneta y paro delante del vehículo de ella, los mismos vecinos que son los que filmaron esa situación, vinieron tres camionetas de COS, la revisaron, y me dijeron, mire, acá no hay nadie, me preguntaron a mí, antecedentes de todos, y se terminó el tema. Después le digo, usted necesita hacer algo más, hacer una exposición. ¿Qué voy a hacer una exposición a qué? ¿Para qué? ¿Para la comisaría? Si no, es ridículo, si no, no van a hacer nada. Pero queda sentado que te robaron. Claro, sí, queda sentado en lo que sí ya está hoy haciendo, eso sí queda sentado. Nada más. Ahora, después, lo demás, lo demás, lo que dicen del trío, de que yo le insisto a Alicia, todo eso. Andrés, eso forma parte de tu intimidad, y vos lo contás si querés o no. Acá lo grave es el robo, por un lado, y después, si vos la retuviste, a la fuerza, a la señorita. Después lo del trío es anecdótico, es colorido, pero es algo que forma parte de tu intimidad, y no tenés por qué preguntarlo, además. Es lo más coherente que escuché en todos los medios, lo que dijiste recién. Es lo más coherente, porque yo no tengo nada contra los tríos. Pampito, porque la trayectoria no es agua. Lo dijo Andrés, si hay alguien que sabe de fiestas, acá es Pampito. No, está bien, pero también hay que decir algo. Acá, eso es colorido, y está bueno, pero es aparte. Pero acá la cosa es, si él la retuvo a la chica o no. Está bien, pero tampoco es tan colorido, porque hay que decir que el accionar muchas veces de estas supuestas viudas negras, o el accionar que ellas tienen, digamos, para entrar en una intimidad, una pareja, y después robar, es muy común y mucho más común de lo que creemos. No, está bien, pero también está, si hay una persona que tiene este ardi, digamos, para hacerlo, puede haber en el futuro, o puede haber pasado muchas más víctimas. Andrés, ¿cómo estás? Mirá, yo te voy a ser sincero, en este caso, para mí, mirá, te digo más, yo, la poca experiencia que tengo, con los años que tengo, para mí no fue, no es una, ni una viva negra, ni una chorra, ni nada. Fue una oportunista que empezó a mirar y hoy lo sacó, a mi intuición. Ahora, a nadie le gusta que le invadan su privacidad de dinero. Entonces yo fui a aclarar, dije, bueno, voy a ver si, o sea, en su mente dice, bueno, sí, está bien, no me di cuenta, es un descuido, me senté. ¿Vos estuviste en algún momento violento con ella, o le gritaste de más, como para que se preste a la confusión con el tema este de que la privaste de su libertad, en cierto modo? Mirá, yo te voy a ser sincero, tranquilo no estaba, estaba con mucha rabia, mucha bronca, porque vi por qué se va de mi casa abriendo el portón sin saludar a nadie y se retira así y faltándome la plata. La verdad que no me dio, o sea, no le hice nada, ni la saqué de los celos muy con la niña, nada de eso. Simplemente le digo, devolveme la plata, sales así, que estaba con tanta, porque yo me reconozco que a veces, te leo la voz, que había un policía, cuando vinieron las tres camionetas, por eso mismo, no hay de la razón, nadie la retuvo ni nada, porque de eso vino el Cot a la calle, cuando llegó, me dice, mirá, calmate porque estás demasiado, bueno, qué sé yo, a una de las chicas del Cot, o sea, de la policía, le pedía esa disculpa. Le digo, disculpame, si vos estés entendiendo, obvio, uno no es grato estar así. Y ahí es donde más o menos, me bajé, me tranquilicé un poco, y hablamos todos cordialmente. A la chica la revisaron, no le encontraron nada, sinceramente. Ahora, yo no sé si lo tenía en su ropa interior, si lo tiró, si se lo guardó en un lado, por algún lado, no sé. Andrés, la última y te cambio de tema, ¿le crees la separación a Wanda? Mira, la verdad que estoy en ascuas con eso, no tengo ni idea, porque no tengo, primero con Mauro no tengo ningún tipo de relación de nada, hace mucho tiempo, y no me interesa ninguna otra tipo de relación de nada con él. Con Wanda fuimos y vinimos, con ciertas cosas, a veces nos saludamos, pero tampoco entiendo lo que está pasando realmente, como para decir... Pero perdón, ¿le crees? Si se paró, no se se paró. Por lo que ves en la tele conociendo a Wanda, ¿le crees o no le crees la separación, o es una movida de prensa? Yo no creo que Wanda haga con este tipo de cosas movida prensa, como mismo la enfermedad. Sinceramente, siempre tengo duda de todo, pero en este caso, de las dos cosas que te estoy diciendo, yo le creo. Ahora después, si no es así, bueno, no sé, Dios dirá, o no sé, o por él me confundiré de vuelta. Pero en este caso, creo que es verdad.